bienvenidos a mdp tv momentos deportivos ese soy jimmy escalante y estamos aquí listos para ofrecerles la información de la fecha número 3 tabla de posiciones y próxima fecha así que si te gusta este vídeo pulgar arriba sus presupuestos suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y por supuesto también tiene opción de ser miembro del canal y por supuesto desde hoy también va a estar el link de donaciones paypal así que si también puedes hacer una nación paypal aquí abajo vas a encontrar el link para que hagas justamente donativo para que el canal siga creciendo vamos con la información de la fecha número 3 liga pro ahora estos son los resultados de la fecha número 3 liga pro ml 2 guayaquil 72 técnico 1 mucho una 3 liga de quito 2 católica 1 9 octubre 1 barcelona 3 cumbaya 1 orense 1 delfín 1 macara 0 independiente 1 auca 0 y por supuesto que del partido deportivo cuenca agua al aseo que se juega mañana 19 horas la tabla de posiciones está de esta manera primer lugar barcelona con 9 puntos más 4 segundo mlx 7 puntos más 5 tercero independiente 6 puntos más 2 cuarto ligue quito 6 puntos 6 puntos y 0 quinto guayaquil city 5 puntos más 3 sexto auca 4 más 2 séptimo universidad católica 4 y 0 octavo cumbaya 4 y 0 noveno 9 de octubre 3 menos 1 décimo mucho runa 3 menos 1 décimo primero deportivo cuenca 3 menos 1 décimo segundo técnico universitario 3 menos 2 décimo tercero delfín 3 menos 3 décimo cuarto macara 3 menos 4 décimo quinto orense 2 menos 1 y último gualaceo con 0 menos 2 la próxima jornada fecha número 4 empieza desde el viernes con el partido auca's deportivo cuenca 19 horas sábado orense 9 de octubre 15 horas técnico liga de quito 17 horas 30 y barcelona independiente el partido de la fecha 20 horas del sábado domingo mucho runa cumbaya 14 horas católica macara 16 horas 30 gualaceo ml 19 horas el domingo y el lunes guayaquil city frente al delfín 19 horas así están las situaciones resultados tabla y próxima jornada así que ya tienes todo listo para la posición jornada vamos a ver qué pasa y por supuesto también invitamos mañana al programa momentos deportivos hace a las 11 de 11 de la mañana así que vamos a estar con el análisis de la fecha y por supuesto con las transmisiones que tendremos de copa libertadores la siguiente semana este es su servidor jimmy escarante recuerden aquí va a encontrar el logotipo el canal vídeos referentes al canal y por supuesto suscríbase pulgar arriba y por supuesto recomienden el canal así que nos vemos en un próximo momento deportivo adiós